... GIF Publicidad Ferretería bicolor Mucho más que una ferretería Kilómetro 5 y medio Vía Aperijá y Rinferca Asesores aduaneros De Manferrincón Presenta El Magasín de la Gaita Defendiendo el folclor suliano En nombre de Con comentarios que encantan De nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincon Es de esta nuestra hermosa patria El Magasín de la Gaita Es orgullo regional Es apoyo cultural De este veneno que encanta Gaita, gaita, gaita Como nunca es de escuchar El Magasín de la Gaita Es la nota musical Bienvenidos amigos al Magasín de la Gaita Que gusto poder saludarles nuevamente Darles la bienvenida a esta cita De lunes a viernes Con nuestra tradición La subianidad Con la Gaita Que es sin duda alguna Nuestro género musical por excelencia En Venezuela entera Y ya también Allende las fronteras De nuestro país Un grupo de gaiteros Amantes de la Gaita Se ha reunido para celebrar Los seis años De la fundación De un programa radial Que ha tenido mucha aceptación Por parte de los oyentes Y el cual no dudamos En recomendar Y apoyar Conducido por nuestro hermano Kenix Ramírez Que está con nosotros En el programa Hoy La gran revista Arriba a sus seis años de éxito Bienvenido al Magasín de la Gaita Mi hermano ¿Cómo estáis? Muy bien Gracias a Dios Ramón Castellano De verdad que le damos las gracias A la gente del Magasín de la Gaita A Germán Piquito Ferrer Y a todos los muchachos Y a ti Sin duda alguna Bueno muy contento Muy feliz Seis años ya en el aire Que bien mi hermano Oye ¿Cómo se te ocurrió Meterte en el medio radial Y especialmente ligado A las cosas bonitas Que hacemos acá En el Zulia Musicalmente Hablando ¿Cómo se te ocurrió Fundar este programa Hace seis años? Bueno este Ramón De verdad que yo llegué De las manos De ese gran locutor Como lo es Don Erasto Trujillo Urdaneta Y Eddie Arrieta A una emisora Hermana A la 104.5 Y de allí salió La gran revista musical Y bueno Y lo hemos tomado Como un proyecto Y aquí estamos Para adelante mi hermano Dime una cosa ¿Qué corte Qué tipo de programa Realizas? ¿Cómo es la producción De tu programa? Bueno la producción De mi programa Es Gaitero Y Guarachero Dando cabida A cualquier género De producción Venezolana Oye hermano ¿Quiénes son tus asesores? Bueno Tengo muchos asesores Muchos asesores Muchos amigos Gaiteros Te puedo nombrar uno Aquí Que me acompaña Hoy El primacho Acá con nosotros El primacho El primacho Señor El primacho Alfredo Arrieta Toda una institución De nuestra Gaita El hombre que yo digo Que es una Biblia Definitivamente El hombre que tiene Una memoria fotográfica Y conserva y atesora Buena parte De la historia Musical De nuestro estado Zulia Muy especialmente De la Gaita De todos los géneros musicales Pero muy especialmente De la Gaita Primacho ¿Cómo estás hermano? Bien Ramoncito Bueno Acompañando a nuestro amigo Kenis Ramir En su sexto aniversario De su programa Bueno La gran revista musical Que transmite Todos los días De 7 a 9 de la mañana Nuestro amigo Kenis Ramir Acompañándolo por acá hoy Oye ¿Qué vamos a hacer Para que nuestros amigos También tengan la oportunidad De sintonizar el programa A nombrar la emisora ¿Cuál es la frecuencia En el dial De la gran revista musical? Bueno Ahorita tenemos El honor de trabajar En una emisora Líder La 95.3 FM El horario De 7 a 9 de la mañana De lunes a viernes Oye hermano ¿Qué experiencia Nos puedes narrar Nos puedes contar En estos 6 años Que te hayan llenado De gratificación Te hayan dado Esas ganas De seguir adelante Ese contacto Con los artistas Ese contacto Con nuestra gente Con estos emblemas musicales Muchos de ellos Se encuentran hoy acá Con nosotros Bueno la mejor experiencia Para mi Es conocer Toda esta gente hermosa Gaiteros Guaracheros Por decirte algo Elín Morales Que hoy nos acompaña Eroichacín Y el Gato Méndez Alvis Reyes Bueno imagínate tú hermano Y hacer radio Es algo muy apasionante Algo de verdad Sin duda alguna Algo muy excelente Muy hermoso Quiero decirle Que hay una cosa Que más me llama la atención De Kenny Es que cada vez Que tengo la oportunidad De verlo Anda con su hijo Y eso habla mucho De ese padre De esa familiaridad De ese hombre responsable Que trae al hijo Para que entre en contacto Con estas cosas Tan importantes Para nosotros los Zulianos Y ya él se está formando También Forma parte Pues de este ambiente Si de verdad Yo tengo nueve hijos Y bueno Los dos más pequeños Es que Hermandere Y tengo otro chiquitico De dos años Richard Rubén Saludos papá Y también a mi gorda Y a mi madre Todos saludos Y bueno Cuando él esté más grandecito También pues lo traeré Para los eventos Y para que aprenda Y le guste la cultura Que es lo principal ¿Le gusta la gaita? Le enloquece Le compró una tambora Y ya los gaiteros Le están firmando su tambora ¿No? Si señor Bueno si El hijo mío Es muy Le gusta mucho El género de gaita Y también la guaracha Bueno amigos Hoy vamos a compartir Con nuestros hermanos Gaiteros En la escena Y por supuesto También vamos a seguir Conversando con Kenny Con nuestro hermano Alfredo Arrieta El primacho Y hablar un poquito También de la temporada Gaitera 2009 Pulsar la opinión De quienes están Con nosotros Para que nos hablen Sobre esta temporada Por ejemplo Primacho ¿Qué evaluación Puedes hacer tú Hasta ahora Y qué proyección Hacia el futuro De la actual temporada Gaitera De este año 2009 En la gaita? Bueno Ramón Hay muy buenas gaitas Esta temporada Bueno estuve escuchando Un tema por allí Con los colosales De Ricardo Cepeda Que se llama Orgullo Zuliano Me parece que es una buena gaita Para esta temporada Me imagino que Ricardo Bueno tendrá otra cosita Por allí Acuérdate que estamos En el mes número 10 Ya tienen que estar Todas las producciones Que van para adelante Esta temporada Deberían estar ya En la radio Zuliana Bueno escuché también Un tema por allí Del tren gaitero Que se llama Feliz cumpleaños Chinita Que me gusta mucho De Renato Aguirre Y por supuesto Mira La producción De los chiquinquireños Eso está A uno Estuve escuchando Son 38 temas Ramón Que bueno Extraordinario Todos los temas Compositores como Renato Aguirre Reneguito Borja Alvis Reyes Que nos acompañó Hoy por acá Bien Este bueno Imagínate Como dice Carlitos Sánchez Ruz Que es la fania gaitera Los chiquinquireños Que esta temporada Bueno Celebran 11 años Ya que precisamente Esta temporada Son los 300 años De la aparición De nuestra virgen De Chiquinquira Son 67 años De la coronación Y 108 años De los servidores de María Así que esta temporada Bueno Muy interesante Con muy buena gaita Así es Bueno Refrendamos completamente El comentario Sobre los chiquinquireños Una joya musical Que no nos cansamos De recomendar a ustedes Que la adquieran En la basílica De Nuestra Señora De Chiquinquirá Y San Juan de Dios Ahí está A la venta Lo acaba de decir Primacho Son 38 temas Maravillosos Una joya musical Que usted puede tener Solamente cuesta 90 bolívares fuertes Y ese dinero Va a servir Para la organización De los actos De las fiestas patronales De nuestra virgen De Chiquinquirá En sus 300 años Y son dos CD Dos discos compactos Que conforman Este álbum Este estuche Que es de calidad Que es de colección Y usted lo puede disfrutar Vamos entonces amigos A hacer una pequeña pausa Y enseguida regresamos Con más del magazine De La Gaita En los 6 años De la revista musical Ya volvemos La solución al calor En Maracaibo Auto aire en La Matica Con el general Gustavo Arteaga Al frente de su personal Le garantizan El aire perfecto En su vehículo Dígale adiós al calor Auto aire en La Matica Venda Servicio E instalación Trabajos garantizados Y la mejor atención Auto aire en La Matica Donde los pingüinos Se arropan Ferretería bicolor Ferretería bicolor Mucho más Que una ferretería Ferretería bicolor Se bañó el rin de tu auto No lo botes Tráelo a Torno Cecilio Acosta Donde somos especialistas En la reparación de rines En todos los modelos Y tamaños Trabajos garantizados En partes de aluminio Con precios Sin competencia Y un personal Altamente especializado Torno Cecilio Acosta Seriedad Seriedad Responsabilidad Y garantía Max Pollo Desde muy temprano En la mañana En toda la zona sur Del municipio San Francisco Disfrute Los mejores desayunos Y almuerzos De Max Pollo Ricas pizzas Comidas criollas Piscados Platos internacionales Max Pollo No podrás Con tanta comida Merrr Herwheel Computers Su tienda de computación Equipos totalmente nuevos Y usados Con garantía de un año Técnicos especializados Para la reparación De su equipo Le ofrecemos Todo tipo de accesorios Para su computador Impresoras Y monitores Marcas Ciragon Compact Canon Dell Epson Dell Cop HP Impresoras ficales Y equipos Con cámara de seguridad A los mejores precios Norwheel Computers Su tienda En computación Su tienda De computación Radio y televisión Impulsando nuestra gaita Con comentarios Que encantan De nuestras agrupaciones Y de Garacu Al rincón Es de esta Nuestra hermosa patria El magazine De la gaita Radio y televisión Impulsando nuestra gaita Con comentarios Que encantan De nuestras agrupaciones Y de Garacu Y de Garacu Al rincón Es de esta Nuestra Del programa La gran revista Musical De nuestro hermano Kenny Ramirez Ahora le toca el turno A los guaracheros Si señor Bueno aquí tenemos A Javier Aguilar Director de la agrupación Madero Show Y nada más Y nada menos Que otro hermano Nuestro Elí Morales Dueño y director De la agrupación La diferencia Si señor Para bailar y gozar Como está Hermano Elí Hermano querido Aquí estamos Hermano Ramón Gracias Cumpliendo con mi hermano Kenny Ramirez Con este gran programa La gran revista musical Por siempre Que nos ha brindado Javier El apoyo A la música tropical Bailable Y a la gaita Por supuesto Feliz y contento Me siento de compartir Esta tarde tan bonita En familia En familia Me siento contento Porque por ahí Vi dos amigos míos Que tenía tiempo Que no los veía Dos excelentes músicos Me refiero a Chito Y a Payán No, no, no Estaba más joven A aquel tiempo Por supuesto Es que los años Nos perdonen Ya son 47 por el pecho Y ahí vamos Bueno Feliz y contento Me siento hermano De compartir Este excelente programa El Magazine de la Gaita Con el sexto aniversario De la gran revista musical Programa Que siempre estamos pendientes Ahí con mi hermano Kenny Ramirez De verdad que Gracias hermano Por apoyar Ese excelente programa Dime Javier Que le puedes Hablar Este día A nuestros amigos Que ven el Magazine Y por supuesto A Kenny En los seis años De éxito De su programa Bueno Ramo Muchas gracias Por la oportunidad Súper contento Y satisfecho De estar disfrutando Y compartiendo Estos seis años Que sin duda alguna Como lo dice Nuestro queridísimo amigo Elie Elie Pasate a mí Quiere decir Cristo con nosotros Siempre nos da la oportunidad Hasta interactuamos Nos da la batuta De sencillo Y para el mil bendiciones Y para ti también La primera vez Que interactuamos Y conversamos Y bueno Súper contento Y muy agradecido También Por estar En esta parte En tu programa Y compartiendo Seis añitos De este Prestigioso programa De nuestro carísimo amigo Kenny Ramirez Sí señor Bueno de verdad Que por lo que estamos escuchando Pues el programa Es muy interactivo Kenny Bueno sí De verdad que sí De verdad que nosotros Le abrimos las puertas A los muchachos Los gaiteros Los guaracheros Y bueno Y ahí yo los dejo Que ellos hagan De las suyas Mi hermano Claro que sí Porque esa es su casa Incondicionalmente Incondicionalmente Amigos de los gaiteros Y los guaracheros Hablando de la gaita Kenny ¿Qué nos puedes hablar De la temporada 2009 En tu programa ¿Cómo está sonando la gaita? Bueno de verdad Que muy contento Muchas gaitas Sabrosas este año Te puedo hablar Por lo menos Del grupo 13 Un tema romántico De Neguito Borja Regresa Lo canta Nada más Y nada menos Que Eli Morales Otro tema Que lo han pedido Muchísimo El tren gaitero Fiesta en la barriada Ese tema de Albi Reyes Un compositor Que sin duda alguna Este año Se las trae Albi Reyes Sí señor Claro El tema Fiesta en la barriada Lo canta nada más Y nada menos Otro hermano mío El pequeño Gran gigante De la gaita Heroi Chacín Otro hermano nuestro Otro tema Que sin duda alguna Está llegando Al corazón De los zulianos Es sentir gaitero Aquellos tiempos de mozo El gato Guillén Otro hermano nuestro Que bien Bueno Quiero decirle Mis amigos Que ya Próximamente Estarán al aire Las 15 grandes Del magazín De la gaita Una producción Y responsabilidad De Germán Piquito Ferrer Que tiene un equipo Multidisciplinario Sondeando los programas Sondeando los programas gaiteros Para saber Que es lo que más Está sonando En el sur Y en Venezuela Así que Próximamente Las 15 grandes Del magazín De la gaita Estará En Bolivariana ¿Verdad? Sábado y domingo A las 6 A las 6 de la tarde Sábado y domingo En Bolivariana Piquito quiere acabar Con el dial Con todo Dejale uno un piquito Con razón Yo salgo a la calle Y no consigo clientes Si todos los tiene él Don Pimentón Don Pimentón Don Pimentón Piquito Te iba a decir algo Ramón Iba a venir Leopoldo Blanco Iba a estar con nosotros acá Pero él tiene un programa En Ciudad Ojeda Me dijo que los disculpara A todos los Los televidentes Del magazín de la gaita Y de Kenny Ramírez Tiene un programa en Ojeda De 2 a 4 de la tarde Para bailar y gozar Leopoldo Blanco No pudo estar con nosotros presente Pero desde acá Nuestro saludo A mi hermanito querido Saludos a Leopoldo Y a todos los blancos Díceselo Díceselo Sí señor Bueno Leopoldo Blanco Y todos los integrantes De la banda Los Blancos Van a estar El 17 de noviembre En el amanecer Del círculo militar De Maracaibo Así que ustedes no se lo pueden perder Imagínense La Villa Caracas Hoy Los Blancos Va a estar Carángano Va a estar Dame letra Iván Villazón Va a estar El Binomio de Oro Nelson Velasquez BHG Pillopo Bueno Son 12 Agrupaciones Y orquestas De las cuales 6 son conjuntos de gaita Es decir El 50% gaita Talento Zuliano Con Los Blancos Con Carángano La Villos Caracas Boy Y los importados Ah y estará también Caibo Así que para La fan De Caibo Van a estar también En el círculo militar El 17 de noviembre La fiesta empieza A las 9 de la noche Y termina a las 11 de la mañana Cualquier cosa Cualquier cosa Está en la piscina Mi hermano Humildemente Están invitados Bueno De verdad que sí Bueno yo les quiero decir También con respecto A la gaita este año Que a mí me han llamado La atención Algunos temas Sobre todo Como buen mariano Me gusta mucho El número que hizo Jaime Indriago Para las voces De Argenis Carrullo Y Ricardo Cepeda Acompáñenme compadre Con mi presente Tremendo tema De verdad que Es algo fuera de serie Tuve la oportunidad También de escuchar No sé si ya Lo han sacado al aire A Colosales Con Ricardo Cepeda Y Jerry Sánchez El tema Remedando aquel Nostalgia decembrina Pero Se llama Hoy 31 de diciembre Es decir En aquel entonces Era el Zuliano Que estaba Fuera de Maracaibo Fuera de Venezuela Y se recordaba A los muchachos Y a la viejita Y a la viejita Ahora él está Aquí en Maracaibo Un 31 de diciembre Y cuenta Cómo la va a pasar Tema que de verdad También me ha llamado Mucho la atención En esta temporada 2009 Pero en general Creo que la calidad Se ha impuesto Y como siempre Después de un comienzo Un poquito Difícil Ya las cosas Están bastante niveladas Los conjuntos Han sacado Sus temas competitivos Y para mí Que esta es una Excelente temporada Gaitera Y nosotros Nos apoyamos a todos Aquí en el Magazine De la Gaita Ya volvemos amigos Con más En este sexto cumpleaños De la gran revista musical Para que aire punto fijo Si en Maracaibo Tenemos nuestra propia Zona franca Las Vegas Center Ventas al mayor y de tal A precios de fábrica Ejercita tu cuerpo Mientras equipamos tu hogar Te ofrecemos todo En línea blanca Electrodomésticos Dormitorios Colchones Aires acondicionados En todos sus modelos Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Con mercancía recién llegada Y ofertas permanentes Todo el año Atrapa los garantizados Que te ofrecen Cada jornada Y pica la gran Polla azuliana Y líguela En el club La Roca Tu centro deportivo Por excelencia Donde podrás disfrutar En primera fila Del hipismo nacional E internacional Todos los deportes En un solo sitio Atención de primera Excelente gastronomía Y el mejor aval Club La Roca En la calle 76 Entre 10 y 11 Detrás de en el 25 de julio La Roca Donde todo es posible Cuando hablamos de importación Y exportación Hablamos de Rinferca Asesores Aduaneros Rinferca Nacionalizamos tu mercancía Y la llevamos a cualquier Ciudad de Venezuela Norte Sur Este Oeste No tenemos límite Somos asesores Aduaneros Somos Rinferca Todo en importación Rinferca Asesores Aduaneros Con radio y televisión Impulsando nuestra gaita Con comentarios que encantan De nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincones De esta nuestra hermosa patria Con radio y televisión impulsando nuestra gaita Con comentarios que encantan De nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincones De esta nuestra Es el magazine de la gaita Nuevamente con ustedes queridos amigos En nombre de distribuidora San Juan Que llena todo el occidente del país Con los productos de consumo masivo De las marcas más reconocidas internacionalmente Seguimos conversando con nuestros hermanos gaiteros En el marco del sexto aniversario De la gran revista musical de Kenis Ramírez Aquí estoy con tres hermanos Vamos a empezar por orden de tamaño Mi hermano y pico Heroi Chacín Bienvenido a tu casa El magazine de la gaita Muchísimas gracias Una vez más Ramón Para mi un verdadero placer Estar nuevamente En el magazine de la gaita Llegar pues Nuevamente a través de la pantalla De este importante programa Que definitivamente se ha constituido En una gran tribuna Para la gaita y los gaiteros ¿Qué le decís a Kenis En este sexto aniversario de su programa? Bueno mira Kenis es mi hermano y pico Y por supuesto que En este sexto aniversario Le deseamos Que siga Que continúe cosechando Pero bueno que me pasa Cosechando éxitos Porque definitivamente es un triunfador Así que Hermano Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá Permitan que este programa Perdure en el tiempo Y por supuesto siempre exitoso Que bien Alvis Reyes Excelente compositor Un gran músico Un gran gaitero Y no hermano Este es un hombre de trabajo Este hombre está todo el tiempo pendiente De sus conjuntos De sus gaitas Llevando temas Para todas las agrupaciones Que tengan a bien Tener una producción De este excelente compositor Alvis Reyes Como un campeón Como un campeón Bueno aquí alegre Y contento De estar una vez más En Magazine Piquito es un vivo Es un hombre Que está haciendo muchas cosas buenas Por la gaita Bueno y feliz y contento También celebrando El sexto aniversario Kenny también haciendo muchas cosas buenas Por la gaita Bueno solamente le pido Que Dios y la Virgencita Chiquiquirá Le dé muchos éxitos más Y que esto dure hasta 100 años Porque después Se pone fatidioso No pero por ahí Después vienen las nuevas generaciones Que toman el testigo en la mano Y que sigan por siempre Adelante Edgar el Gato Guillén De Sentir Gaitero ¿Cómo estás hermano? Bueno bien 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 Otra vez en el magazine de la gaita Y bueno saludos a Piquito Saludos a ti Intrañables amigos de la gaita Y que llevan la gaita siempre por delante Y no dejar sin pasar por delante La felicitación fraternal de un amigo Como lo es Kenny Ramírez Con su revista musical Mira 6 años Yo creo que es poco Es poco lo que vamos a disfrutar De ese programa Aquí queda Kenny Ramírez para rato Y revista musical para rato Y que siga la gaita y la guaracha Para adelante Si señor eso es correcto Bueno vamos a hacer ahora un pase Vamos a presentarles unas imágenes Que tenemos para ustedes Con el grupo Trigal Y al cierre del programa Regresamos con el Con nuestro invitado especial de hoy Que es Kenny Ramírez Con la gran revista musical En su sexto aniversario ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Ah ok El grupo Tinaja estará dentro de poco Tinaja en gaita Para todos ustedes aquí En el magazine de la gaita Y sin romperse la Tinaja No le va a dar duro que es de barro La gran revista musical Es para bailar y gozar Como dice Kenny Ramírez Disfrutenlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol会! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Asesores aduaneros de Mount Rincón presentaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!